Volvemos chicos, bienvenidos chicos, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos el día de hoy con SkinClave Y recordaros que en la descripción de este vídeo tenéis el ganador del último vídeo que no fue un cuchillo, fue un arma bastante gorda, no me acuerdo cual era Pero era la típica arma que todo el mundo utilizaría, si no recuerdo mal, fue una M4A4 Emperador con Star Trek El día de hoy, viendo a la gente, porque os hice una pregunta de si queríais un sorteo para miembros o dos sorteos para miembros Me habéis dicho que sí, del tirón, que preferís, dos ganadores con menos porcentaje de pasta por cada arma Y ya está, es lo que vamos a hacer Recordaros que en la descripción de este vídeo tenéis el skinclap desde ese link, os van a hacer un 10% en el primer bonus o en el primero Así que si metéis 100 pavos os darán 110, si metéis 50-55 y si metéis 10 os darán 11 Si le dais al mar, lo tengo que repetir en todos los vídeos, lo siento, lo sabéis de memoria seguramente Con gelosado Mastercard y depende de la cantidad que metáis, os dan un porcentaje ¿Qué quiere decir? Que sumamos los dos y podéis llegar hasta el 20% si metéis un millón de euros os dan 200.000 de bonus No lo recomiendo, si en mi página alguien metiera un millón de euros yo creo que me jubilaba del tirón De momento vamos a intentar conseguir vuestras armas del tirón, ¿por qué puestos a boom? No lo sé Pero vamos a abrir una Exclusive que no puede fallar ni mucho menos en uno de mis vídeos Luego abriremos mi caja sin ningún tipo de duda Pero bueno, vamos a ver qué tal está, siempre abriendo Exclusive Te toca una Wasteland Rebel Ojo, sí, Wasteland Rebel, 28, hemos perdido 3 euretes Pero no pasa nada porque al fin y al cabo luego en Ugrade es donde nos vamos a jugar prácticamente todo Va a haber un día que no haga Ugrade, que diga, tío, lo que me caiga me lo llevo y se acabó Ojo la Vulcan, Vulcan, bien, buen estado 23 euros, lamentable tío, lamentable dolor de pecho Y tercera que abrimos y me rindo, hombre, me gustaría ganar en una Pero cuando se pone skin clave a repartir en plan por Lovagini El susto puede estar, Wasteland Rebel Voy a abrir, bueno, 25, no está mal Bye fast, 42, ya está, me conformo solamente Hemos recuperado creo que con todo, ¿eh? Y ahora vamos a hacer una cosa, de hecho me lo voy a quitar ya Sorteo para el próximo día Fronsai Misty, un 80% Por favor, dame la Fronsai Misty, por favor Va bien, ¿no? O sea, no creo que patine tanto Cuidado, cuidado, no celebres Increíble Increíble A ver, también os digo una cosa Puede haber algún arma que os guste más Creo que la Bloodsport os mola más que la Fronsai Misty Ojo que igual estoy equivocado 50% Armas Armas para miembros del canal Y... es estampada, ¿eh? Esto se para aquí Madre mía de mi vida 100 pavos al suelo por intentar conseguir un arma De verdad, macho A mí me salís más caros que la vida es bella Mi caja, últimamente, en todos los vídeos que abro Sí que es verdad que estampo unas cuantas Pero en la que cae, recupero prácticamente todo Vamos a ver si tenemos esa suerte Por favor, mi niño Algo decente Bueno, famas, pulso Si vienen con esta, te la recuperas Mínimo Si no vienen con esta, más o menos te quedas igual Sí que es verdad que de 6.99 a 4.14 Hay un cacho gordo Es casi la mitad Pero bueno, son dos euros que hemos estampado Que probablemente los recuperemos en otra Y espero que sea esta Otra famas Por favor, esta track No meter la misma, tío 4.14 Ya van 6 euros perdidos Me estoy empezando a frotar el pecho Por el mero hecho del susto Del miedo Y de que va a costar recuperar eso Ojo, Esmeralda Prince De 2 a 20 5 más 6, 7, 8 9 y 10 11 11 Casi 20 25 Y hemos ganado 24 Perdemos 4 o 5 euros Le voy a dar otra Por lo que pueda pasar O sea, ahora mismo más o menos estamos igual Si nos cae una que salimos profit Me voy Si salimos perdiendo Me voy igualmente Hemos tenido bastante caja Lo que os digo De vez en cuando suelta ahí la hostia Ojo, Neon Rider Vamos Menos mal que no me he ido Vamos No solo recuperamos esto Que también de lo de antes Vamos a intentar hacer el upgrade Del arma que os he dicho O sea, del tirón Aquí está, la Bloodsport 49 A mí me gusta más que la Misty Este es el problema Que cuando lejo las armas Para los miembros Para los sorteos Siempre me ciño Espero que patine muchísimo Por favor, patina Vale Oh, que susto, tío Es que a veces patina un montón Otras no tanto Nos las llevamos Take Y hemos dicho que la otra era esta Vale Para participar en el sorteo Lo único que tenéis que hacer es Dejar me gusta Estar suscritos Un comentario Y ser miembros del canal Que lo tenéis por ahí abajo Al lado del botón de suscribirse Que pone unirse Vamos a hacer un upgrade Ya de los locos Viendo que hemos estampado tanto Voy a ir a por un arma de 125 ¿Qué porcentaje? Es un 30% ¿Te imaginas? Eso sí, las estampadas son 37 dólares Pero si ganamos Nos llevamos 140 No va mal, eh No, no llega No llega Cuidado, patina Por Dios Es que siempre me hace la misma Hombre, de las de M4 A veces nos saca de pobres Voy a abrir también la de esta track Que en el último vídeo vimos Que lo petó por encima de todo Estaría bastante guay Que el día de hoy también Y hasta aquí la guerra Ojo De mate No, se pasa de build Daimio Algo decente 12 pavos Coma 92 Me encanta O sea Tengo la probabilidad De palmar en 4 Si en 4 No me ha tocado Otra buena Que salgamos profit Salimos por patas Y en el momento Que nos caiga otra Que sea profit Me voy Evil Damio Ojo Otros 12 12 pavos Me encanta AWP Me encantaría un Asimov Aquí lo típico Para la gente Que se lo plante La Safari Suele ser un premio Bastante Lógico 2,99 También te puedes llevar Una hiper bestia Vamos Estaba claro Que en algún lado Tenía que repartir O sea Me llevaba reventando la vida Los upgrade O sea Vosotros pensar Que la página Siempre reparte X dinero Del que tú metas Si te joden Contratos Podrás conseguirlo Por otro lado Ojo Que nos llegan Ojo Que nos llegan Confirmamos Y confirmamos Y en el momento Que pone Artículo adquirido Ya tengo vuestro sorteo De puta madre Pone 26 Pero realmente Son 40 La AWP Y son 44 O sea Este va a ser el premio gordo Habrá dos ganadores En el siguiente vídeo La de la Simov Tío Voy a abrir una Una suelta Porque Si no te cae la P250 O una P90 En mal estado Ganas P250 no Porque es pérdida segura Vale P90 Depende del estado 4 mínimo 15 pavos Esto es casi recién fabricado O sea un casi nuevo Me rindo Paso Paso a abrir otra Que se viene la P2 Seguro ¿Qué ha pasado con la de Lucky? La de Lucky Es una caja Que se supone Que cada 100 cajas Te puede soltar un cuchillo Tiene una probabilidad De 0,01 Para que nos hagamos una idea Entonces 0,01 O 0,1 No se la probaría Pero vamos Tiene que ser un 0, algo Si tu abres muchísimas Te va a tocar el Crimson Web Pero probablemente Acabes gastando Más en la caja Que lo que cuesta el cuchillo Si tienes la coña del día Y abres una O diez Y te cae el cuchillo Pues te hinchas También hay verdad Que si te cae Imprint Palmas Pero estas dos A veces caen O sea una de cada diez Mínimo te cae una Y recuperas parte Pero al final Acabas palmando Así que yo voy a abrir Tres A no ser de que me caga Una primera o algo Vale Imprint Venga 0,40 0,18 Claro es que ahí es donde ganan Ojo Feber Vamos Esto es multiplicar Por diecisiete Podríamos abrir Diecisiete seguidas Pero me la conozco Y me va a robar Así que no La cover ¿Qué pasa con la cover? Siempre lo digo Que para todos aquellos Que tengáis poco dinero Que no queréis jugar Que no queréis realmente Comprar un arma en Steam Os aconsejo esta ¿Por qué? Siete dólares Y te aseguras una roja También os lo digo La Mac X Neon Rider Cuesta menos Y la probabilidad De que caigas Como un 50% Pero si no te cae esa La probabilidad De que ganes Es muy alta Así que Por favor No nos falles Pero ventasimov Ya está Siete euros Es verdad que no llegará Veintidós Porque no os la has soltado Con Star Trek No suele ser típico Pero bueno Que a mí me parece una caja Que es la polla tío Siete dólares Te aseguras una roja Vas ahí con tu cola Mira que arma Va a tocar el Skin Club Risas Y otra P90 Me encanta porque Se están repitiendo hoy Lo mismo ¿no? Ay 586 Hemos palma un euro No hay de que preocuparse Güeyes Vamos a sacar algo gordo Y quedan las cajas tochas Es verdad que en las pequeñas Habitualmente Salimos profit Pero es que la máquina Ya me conoce Mira aquí está La MP7 que os decía La Plusport 407 No se pierde mucho Pero ahí está La tocadura de huevos ¿no? Vamos a abrir una de cuchillos Que hace muchísimo que no la abrimos Son 99 dólares Y del tirón Y por cierto El día de hoy Quería hacer algo especial Un arma y un gradearla Por 20 Muchas baratas A ver que es lo que pasa Y aquí me va a caer Ojo No el Scorch No por dios 40 Esto cuesta una mierda 71 Mira Vamos a abrir De cover 5 seguidas 1 5 2 5 3 4 Me tiene que dar una tocha 6,78 Me tiene que dar una tocha 18 Perfecto a la quinta Vamos a abrir ahora Una de Diamond Que son las típicas Si te cae un arma Mientras no sea la Hot Rod Te has hinchado Aquí he sacado Ferserpen He sacado Poseidón Pero La Hot Rod Es la típica Que en el pecho Duele Ojo 140 mínimo 127 Y me la voy a jugar Con Skinclap Got Que yo soy el único desgraciado Porque veo vídeos De otros youtubers De Skinclap Y soy el único desgraciado Al que en esta Nunca saca Profit Y luego veo a Peña Sacándose Neon Revolution De 100 pavos Glow Water Elemental Recién fabricado Ojo Asimov Star Track Por favor Vamos No sé si es Star Track Creo que no Pero esto es algo desgastado ¿No? Vamos 81 pavos Y yo Hostia Ni tan mal Y vamos a abrir una de Star Track De hecho de Star Track Puede abrir bastante Si alguien nos ha tocado un cuchillo Una de estas Que hagas ponerlo en comentarios He leído uno He leído uno Ojo No 44 pavos Recién fabricado Con Star Track Lo de la caja Star Track Yo os lo digo No es normal No es normal O sea Es que os lo puedo asegurar No es normal O sea Siempre que abro Si abro 3 Me cae una pepina De 30 pavos No es normal Es lo que os digo A mi no me parece normal Es que no me parece normal O sea Tercera caja que abrimos ¿Qué? ¿Qué hay que te pueda caer Que no cueste? Esta y esta Ya verás La Glo18 Por hablar Por pringao La Monrise 4 5 Por favor 5 Bueno Última caja que hablamos de Exclusive Y lo que vamos a hacer Va a ser jugárnosla A por 20 En todas las armas pequeñas A ver si suena la flauta La agua está en la Rebel Estaba claro tío Últimamente esta me está Tocando ahí Lo que vienen siendo los pececillos 1 por 20 Oh great A ver Es imposible ¿No? Que caiga justo ahí Tiene que ser muchísima suerte Se pasa Claro es que o sea Tiene que ser una punada Y va bien O sea Yo veía que iba bien Pero claro Que sí Que la probabilidad es lamentable Es un 5% Se pasa Se pasa Vamos a hacer por 10 mejor Que al menos es un 10% No va mal No va mal Patina 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 Vamos Que bucada hostia Vamos Y ahora mismo ya me da igual O sea Hemos recuperado todo Un por 5 116 116 Está cayendo muy cerca De esta zona O sea Apurar bastante hoy Puede ser el buen día ¿Qué pasa? Aquí A ver qué pasa Crimson Wayne Falchon Knife Y también le he metido El otro Que es el Goodknife este pocho Y lo pierdo Lo pierdo Frena 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 Vamos Joder 137 Vamos por favor Ojo Puede llegar a patinar No patina tanto ¿No? Hija de puta Todas las armas que tengo Por el Black Laminate Y me planto Va bien Va muy bien Va muy bien Me planto Vamos Dinerete Mucho Mucho para mi Mucho ¿Cuánto? 807 Nos hemos hinchado Pues nada chavales Como siempre espero que os haya gustado Recordad que en la descripción de este video Tenéis la página de SkinClack Con la que llevo colaborando tantísimo tiempo Hay un montón de gente que gana skin Hay un montón de gente que pierde skin Obviamente Esto ya sabéis Es una página en la que podéis ganar Y perder Siempre está la posibilidad de perder Que yo he palmado mil pavos del tirón Que lo habéis visto en algunos videos Así que tener cuidado Jugar con responsabilidad Como siempre digo Y tenéis hasta el domingo Para uniros Para ser miembros del canal Para entrar dentro del sorteo De la OVP Hyperbestia Y de la K Bloodsport Ponerme en comentarios Cajas Que queréis que abra Aquí Tenéis todas estas Tenéis todas estas Tenéis todas estas Y tenéis todas estas Iré cogiendo comentarios Vuestros Y iré abriendo cajas Referente a lo que queréis que abra Y hasta aquí Nos vemos Gracias de verdad Por haber estado En próximos días Nuevo video Y vais a flipar con los videos de estos días Son increíbles Así que Suscribiros Activad la dichosa campanita Cerca de los Dos millones de suscriptores Nos vemos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!